Hoy se conoció la noticia de Luciano Arruga y el rock no es ajeno a esto. No, porque para irnos al corte queríamos pasar un poquito de lo que fue el disco Copla, Canciones Obligadas para Luciano Arruga, el disco que hizo Salta a la Banca, que en un momento eligió componer toda su música para un disco, toda con la temática, o sea, letras que recordaban como momentos para describir la situación por la que estaba pasando Luciano Arruga en ese momento desaparecido, buscado por su familia. Así que Copla, Canto Obligado por Luciano Arruga, es un disco que te recomiendo si querés escuchar hoy con letra de Salta a la Banca, dedicado a la historia de lo que fue este pibe que hoy apareció. Escuchando esto nos vamos a hacer una pausa aquí en Visión 7 Resume, más o menos que ya venimos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!